Bueno, ¿sabéis de qué tenemos aquí hoy esto montado? Pues lo hemos montado para explicar una cosita que se llama dilatación térmica de los materiales. Y esto lo que ocurre es que en este muelle, por ejemplo, lo que tenemos es un hilo de metal enrollado muchas veces sobre sí mismo, con lo cual tiene mucha longitud y ahora mismo tiene esa longitud porque está a temperatura ambiente. Pero, ¿qué pasa si este muelle lo calentamos demasiado? Pues mirad lo que va a pasar. Fijaros la referencia de la distancia entre el imán que cuelga y la cinta. ¿Veis lo que está pasando? Se está calentando y mirad las hélices del muelle. ¿Visteis cómo crece? ¿Visteis cómo se va estirando el muelle? ¿Cómo baja? ¿Sabéis por qué es esto? Porque los átomos que se unen entre sí en el metal, al darle yo calor, es darle energía. Y cuando le das energía a un átomo, lo que ocurre es que empieza a vibrar. Y los enlaces entre átomos, ¿veis lo que ha crecido? Se ha ocultado prácticamente detrás de la cinta. O sea, los átomos, al darles energía, empiezan a vibrar. Y al empezar a vibrar, lo que hacen es que empiezan a separarse los enlaces entre unos y otros. Empiezan a empujarse entre sí y quieren espacio. Y al querer espacio, miles de millones de átomos vibrando y empujándose unos a otros, lo que hacen es que estiran el material. Y al estar enrollado en hélices, ese estiramiento hace que se desenlace el muelle. Y ayuda un poquito por la gravedad y el peso de los imanes. ¿Veis? Solo con fuego, el muelle lo he convertido en algo mucho más largo. Además, otra cosa que ocurre al separarse los enlaces de los átomos, es que el material pierde resistencia. Entonces, el muelle antes que era capaz de poder con el peso del imán, combinado con el estiramiento del material, hace que se estire. ¿Veis? Súper importante esto en ingeniería porque hay una cosa que se llama coeficiente de dilatación de los materiales, que es un numerito que relaciona cuánto crece el material al calentarse en función de la temperatura que yo le doy de fuego. Entonces, para que veáis esto que dices, bueno, esto le ha llevado a la gravedad, al final, pues oye, se está bien, pero fijaros, aquí, en esta barreta que os he preparado de aluminio, es papel de aluminio enrollado, lo que voy a hacer es ver si funciona este detector de dilatación que he construido. Es un sistema que, si veis aquí, no está en contacto, el aluminio con el cobre no está en contacto, pero si yo lo caliento, fijaros, al calentarse empieza, ¿visteis? Empieza a calentarse y si le quito el fuego, fijaros, se contrae otra vez y se apaga la luz. Si caliento, se estira el aluminio y toca el cobre, si apago, se enfría y se contrae. Con este experimento tan sencillo, yo podría incluso calcular el coeficiente de dilatación, porque sabría la distancia que tengo de aluminio, lo que crece hasta tocar el cobre y la temperatura que puedo tener en el mechero. Entonces podría sacar el coeficiente de dilatación de cada material. Es diferente, el aluminio, el acero, el hormigón, cualquier material tiene un coeficiente diferente. Algunos resisten más el fuego antes de empezar a crecer y otros resisten menos. Entonces, en cuanto a un poquito de calor, como el aluminio, ¡plac! Enseguida crece. ¿Y por qué esto es más importante saberlo también? Porque en función de con qué material han construido las cosas, crece o mengua más o menos rápido. Y esto es crítico en el tema de los trenes. Porque las vías del tren, como sabéis, son de acero. Y imaginaros, un rail continuo, si tiene que crecer, si crece y mengua en función de la temperatura, ¿qué ocurre? Que entonces podría romperse o doblarse. De hecho, se doblan y se rompen. Si no están bien diseñadas las vías, se doblan, se retuercen. Y luego, en Estados Unidos, muchos de los descarrelamientos que hay al año son causados por esto. Porque las vías que pasan por desiertos o por zonas en las que el frío y el calor cambian mucho entre el día y la noche, o entre estaciones, hacen que los raíles crezcan, chocan con el siguiente, se doblan y luego llega el tren y se sale. Y fijaros en una cosa. Fijaros lo que he hecho. He quitado el tren para que veáis. Los antiguos raíles, en las uniones, realmente no se tocaban. Tenían un hueco para que cuando crecía, por calor el raíl, tuviera espacio en el que poder moverse y comunicarse con el siguiente sin deformarlo. Porque si no, las presiones aquí, al crecer, aplastarían uno contra el otro y se retorcerían. Y entonces, al no estar iguales los raíles, el tren se saldría. Que es lo que le pasa muchas veces. Ahora, los nuevos raíles lo que hacen es que calculan con el coeficiente de dilatación. Y lo que hacen es que ya los preestiran. O sea, cogen el raíl, lo estiran como si estuviera en un sitio caliente. Para que luego cuando se caliente ese raíl, ya tengan sitio los átomos para vibrar y no crezca más de lo que ya lo han pre-tensado. Entonces sueldan cuando ya está el raíl tensado en función de lo que le dicen las matemáticas. ¿Qué pasa con esto? Que con el acero se puede hacer, pero en los puentes, en las autopistas por las que vamos nosotros circulando, os fijáis que pasamos por los puentes y el coche hace clac, 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 clac. ¿Sabéis por qué es eso? Porque los puentes de hormigón llevan, realmente no son continuos. Tienen unas rayitas que se llaman juntas de dilatación, que lo que hacen es que realmente el puente no es continuo. Tiene trozos, son plataformas de hormigón con la carretera encima. Y lo que hacen es que lo cortan a trozos, como aquí, y le dejan huecos para que el puente pueda menguar y crecer en función de la temperatura que sufre. Y estas rayitas son el espacio que nosotros pasamos con el coche y suena clac, 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 porque no es la plataforma continua del puente. Necesitas esos espacios para que crezca y mengue. Si no los tienes, ¿qué pasa? Que el puente empieza a montarse uno encima de otro y al ser hormigón, que no es nada elástico, pues se agrieta, se rompe y te quedas sin puente. Por eso es muy importante la matemática en la ingeniería, en la construcción, porque antes de construir nada tienes que calcularlo todo con unos modelos matemáticos que te dicen cómo se va a comportar teóricamente cuando le tortures con diferentes cosas, con fuerzas, con vientos, con calor, con frío... Porque si no luego lo construyes, queda precioso y a los tres meses te destruye porque no tuviste en cuenta que los materiales con los que los has hecho se te dilatan, se te comprimen, menguan, crecen, vibran... Hay que tener muchas cosas en cuenta. Así que ya veis qué cosas, ¿eh? Ya sabéis de dónde vienen los ruidos cuando vamos por la autopista en el coche y cruzamos los puentes. Venga, adiós.